Buenos días, estoy, miren, preparándome el café en esta... en esta cafetera. Iba a recoger compra hoy, pero la debí hacer ayer y no la hice. Pero como quiera tengo que salir a comprar unas cosas, así que... voy a aprovechar, voy a preparar mi café. 역os de los bájaros de lasatorias, como la vacuna, e la vacuna de lasatorias. Bajo la vacuna. Debesar la vacuna. Rafauna. Rafauna. Y. Estupendo que todos los buegos de lasatorias se puede consumir. Y vamos a esperar que esté Ya terminó mi café Pero lo voy a mover Pensé que había hecho más Pero está bien, para desperdiciarlo Mejor hacerlo exacto Me hice menos de la mitad No, exactamente la mitad Más o menos Y el bloque Y el bloque Me voy a lavar Mi carita Con este jabón Que la verdad Tengo que decirle Que es muy bueno Lo sigo usando No, 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 no No, no, no esta es la pasta que yo uso porque yo padezco de sensibilidad necesito usarla y mi crema y otra cosa que les iba a decir es que llevo un par de semanas analizando comprar un buen o sea panty liners de tela conseguí una compañía local bueno un pequeño negocio pero todavía no doy el paso pero yo sé que esto es algo íntimo pero les tengo que recomendar estos panty liners vienen 40 vienen 40 por un dólar y las compran en supermercados amigos aquí en Puerto Rico o Walmart yo sé que no son no es lo más saludable lo más sano y ustedes saben que yo cambié a la copa menstrual yo cambié a la copa menstrual y la verdad es que es lo mejor del mundo necesito buscar algo para guardarlo porque lo dejo aquí y siento que es una caja freía lo voy a guardar acá me voy a montar un poquito de un estante y antes de irme voy a coger el algodón con cuidado y este esto es el removedor de esmalte porque las uñas de los pies tengo esmalte y se me está escascarando entonces me lo voy a quitar para no irme con esas uñas así y cuando llegue me las pinto así que nada ya voy por el segundo pie las voy a dejar las quiero mucho como les dije iba a hacer la compra o sea ya tengo la lista pero las voy a poner o las voy a agendar para mañana porque hoy voy a estar bien ajorada y no quiero meterme en mi cabeza el estar limpiando el almacén para meter compra nueva y todo eso bueno amigos hoy dios como puse en facebook hoy dios me acordó que yo tengo que amar a mi prójimo sobre todas las cosas y que el espíritu santo está en mi y me lo tuvo que recordar pero miren de la peor manera porque mis vecinos me levantaron hoy le eché mucho syrup está muy dulce digo para mí a lo mejor para ti no esto que a mí me gusta bien ay mi sortija se me quedó pero está bien amores pasé por a comprarle desayuno allá de él que vino conmigo yo compré desayuno en otro lugar y él me va a hacer el favor de bajarse en unos minutitos pero les iba a decir que hoy dios me acordó que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo porque el vecino de atrás me levantó con dos trímen bueno yo pensaba levantarme temprano pero la idea tampoco es que me levanten así brinqué del susto y fue antes de las ocho de la mañana o casi a las ocho de la mañana ni me acuerdo pero tengo que serles honestas o sea soy cristiana pero me dio coraje porque yo pienso de esta manera tú quizás no trabajas pero hay gente tú tienes vecinos alrededor que trabajan yo recuerdo muchos años atrás nosotros teníamos un vecino teníamos porque aunque su ex esposa vive allí todavía me voy a parar por aquí un momentito a hablar con ustedes rápido porque no quiero grabarles mientras estoy guiando esto pues yo recuerdo porque yo estaba pequeña que o sea yo recuerdo porque yo estaba pequeña que él nos levantaba bien temprano los domingos los sábados perdón pero los domingos vamos para la iglesia los sábados y yo recuerdo que mi papá trabajaba en creo que era Santurce un lugar que era bien sexto lejísimo él llegaba viernes bien de noche y estaba bien cansado porque él era policía entonces entonces es como que la gente desconsiderada porque tú no sabes si el vecino es de al lado o de atrás yo sé que hay cosas que hacer que tú no te vas a limitar por los vecinos siempre pero días como estos que son días que la gente usualmente está en su casa ay Dios mío no sé por qué tengo tanta pelusa la toalla se me acorde anyway pero que eso no se hace bueno yo como vecina pienso que no es correcto que la empatía se practica de esa manera entonces sí estoy esperando dándole minutos a a que llegue o sea a que preparen lo que es el desayuno pero pienso que eso no se hace que eso es no quiero pagar gracias no cómetelo pues yo pedí un tripletín ñing 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 y se cayeron para acá y hay uno dos tres cuatro cinco seis todavía ya rayos mañana te van a recortar ajá pues yo pienso que eso no es tener empatía pero pues cada cual yo como quiera los amo en el amor de Cristo porque es que Dios me ha dado amor y aunque me dio coraje en otros momentos pues quizás hubiera hecho o dicho cosas que no debí decir pero está bien Dios ha posado su mano su mano sobre mí y me ha dado paz en medio de la tormenta porque mire mi hermana mire mi hermanito me dio coraje me fui del espíritu estuve en la carne pero pues esta carne se enoja esta carne pues es normal así que luego me acordé que soy cristiana y que tengo que predicar con mi ejemplo y piche ok voy a salir o bueno ya salimos porque quiero comprarle algo a mi abuela un regalito algo no sé que vaya a conseguir no quería comprar una pijama y siento que voy a terminar comprando una pijama pero no quiero comprarle una pijama comprarle algún detalle realmente es lo que quiero hacer porque cumpleaños y va a ser un día movido ya yo hice la ensalada de coditos no le eché la mayonesa de H.Joseph ya de él mira me vine por acá esto no es por acá a mí me fallé otra vez esto y pues ¿qué les digo? ¿sí a lo que le puedes comprar? ¿qué? una sortija y una pulsera que siempre anda con la misma sortija y la misma pulsera ajá yo pensaba como un relojito o algo diferente reloj no creo porque ella nunca se quita el de ella ajá a ella le gusta el de ella pero la sortija siempre tiene la misma ¿y esa pulsera? una me imagino una vamos a ver que conseguimos mira aquí yo estoy aquí el señor está en el mismo medio o sea hello ¿es en serio? mire caballeros que yo no quepo ahí anyways la cuestión es amor es que voy a comprar eso ¿qué más le iba a decir? les iba a comentar yo le estaba diciendo algo ¿cómo viene? un croissant ah es de salchicha la cuestión es amor es que yo pensaba pues comprar eso ya hice la ensalada de coditos no le eché la mayonesa hoy va a ser un día movido por eso decidí hacerlo en la noche y los huevos no se los eché a la ensalada los dejé aparte porque a mi mamá no le gusta la ensalada de coditos con huevos así que pues cuando ella escoja su cantito pues se le echan los huevos que solamente me falta como que sacarlos del cascarón y ya ¿qué más me falta? más nada eso y quería llevar algo más adicional como que algo algo para picar no sé qué voy a voy a mirar qué encuentro por allí y tengo que regresar rápido porque Willito va a comprar unas maderas y unas cosas porque recuerden que estamos haciendo varios arreglos en la casa adentro y necesita comprar las maderas para hacer las camas de los nenes al fin y al cabo él se metió nos metimos en Ikea buscamos y buscamos y dijimos o sea él dijo como que yo lo voy a hacer y aparte es lo más sabio hello tienes el talento esto hágalo y se animó los otros días le di un pequeño speech y se lo dije como que me voy a morir y no voy a tener unas cositas que le había pedido Cristo viene y tú todavía no me haces lo que yo necesito pero bueno se animó está activadito así que vamos a ver esto sin pelear mucho porque tú sabes ahora tenemos que bajarle a la peleadera porque si no se me desanima pero no no pelee tanto con su marido y lo que tienes que hacer es pues amarle un poquito más para que Dios te dé más paciencia los dejo que voy a buscar mi no 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 me encanta pero sí entonces esto amores yo trabajé en esta panadería no me puedo quejar de la jefa porque la jefa es muy buena de verdad o sea siempre hay cosas negativas en cuanto a en todos los trabajos siempre hay algo que tú dices como que pero realmente no es mucho lo negativo es casi nada la jefa era muy muy buena una de las cosas que no me gustaba es que siempre está pendiente de las cámaras y yo entiendo porque mi esposo tiene negocio y uno yo misma yo estoy pendiente de las cámaras del negocio esto del taller claro que sí o sea todos los jefes están pendientes a las cámaras todos pero no lo digas entonces si me molestaba un poco que ella por ejemplo yo ponía este vaso aquí y ese vaso no va ahí ella me llamaba cada 5 10 20 minutos Zulie mi amor deja esto Zulie saque esto de aquí o sea a veces tenía rush o casi siempre porque es una panadería que está siempre llena la realidad es que el desayuno es muy bueno es súper económico la de fajarlo porque tienen un eluquillo trabajar las dos tienen sus cositas es como todos hay trabajos que o sea no hay trabajo que tú digas este es el trabajo perfecto siempre hay algo que no te gusta pero en general aunque el esposo de ella no es el más simpático porque una cosa es no ser simpático y otra cosa es ser esto un mal jefe un malcriado y él era él rayaba en lo malcriado ya y era una cosa que una de las cosas por las que me fui fue porque no lo toleraba de hecho sé de personas que trabajaban conmigo que eran igual pero yo no necesitaba aguantar esas faltas de respeto porque fueron varias esto pero en general son personas son personas buenas son buenas personas y mi jefa fue tremenda jefa todavía consumimos somos clientes y venimos a cada rato porque realmente tienen buena tienes un buen desayuno y lo mejor de todo es el precio pero pues hay cosas hay cosas pero uno de los trabajos con los que mejor me sentía fue trabajando no en esta sino en la de loquillo esto pero como les digo nada es perfecto me voy a desaparecer por un tiempito porque como les dije voy a hacer un par de cosas y quiero centrarme porque tengo que llegar antes del mediodía a mi casa porque abuelito ya a las 3 por ahí nos vamos vamos a estar un buen rato en casa de mami y nada vamos a compartir y a ver que pasa los quiero mucho y nos veremos llevo varios días le andándome temprano no sé si se los había dicho pero para mi temprano es 8 8 y pico 9 de la mañana antes de las 10 de la mañana para mi es temprano pero hoy me levantaron de una manera que no quería tenía la alarma para las 9 para las 9 pero me levantaron de una manera que yo no quería o sea yo no quería que me levantaran con el sonido de la grama la recortadora pero les amamos o sea yo no sé si ustedes me ven porque yo sé que varios vecinos me ven aunque pero aunque no me lo digan yo lo sé que ustedes me aman yo los amo ustedes pero les pido encarecidamente que cuando me vean por allí pues miren usted me ve salúdenme caramba porque yo ya no soy como antes yo soy ahora diferente antes no lo saludaba pero ahora lo puedo saludar usted me manda me hace así cuando me veía en el carro la guagua porque a veces me cruzo con ustedes y yo sé que ustedes me ven que me apoyan pero no me saludan pero y por qué por qué razón circunstancias nada mis amores chavando los quiero bye miren voy a llevar esto porque ya él dijo que es bueno y esto hace tiempo no lo compro si no lo has usado es bueno y cuesta 2.47 miren esto es una mascarilla así miren entonces esas pinillas una que se pueda dividir en diferentes clases como esta eso tiene un nombre y no me acuerdo algo que sea así si vienes puedes aprender lo que te estoy diciendo esto tiene para dividir una clase otra clase algo así mira esta puede ser esta misma porque aquella la tiene dividida pero diferente fecha de nombre no fecha de aquí aquí iría yo creo que el título porque es más fácil para poner en la carpeta pienso yo mira que hay más mira aquí hay otra verifica cuántas páginas traen ¿dónde la dices? una parte de atrás casi siempre ¿estas mismas? ya diré no sé escoge mira miren amores me compré esta mascarilla y todas las peinas me compré esta bueno si es mascarilla ¿qué rayo va a ser si no es mascarilla? esto les voy a enseñar pero les voy a subir aquí porque no me interesa que todo el mundo vea el tutorial que les voy a dar te lo amarras aquí o sea te lo pones por aquí te amarras aquí y te lo subes aquí y es mucho más cómoda no sientes para nada para nada para nada que tienes una mascarilla y puedes respirar muchísimo mejor y te tapa la papa muy importante te tapa la papa me costó 4.37 en Walmart compré otras mascarillas más porque de verdad las que estaban en casa estaban críticas era necesario que las cambiara así que nada voy a ir aquí Humberto Vidal que miren aquí lo único que vale la pena son las chancletas de estar en la casa y las sandalias de las niñas la verdad es que traen muy buena calidad bonitas bellas y preciosas y a Yadiel le compré mascarillas a todo el mundo de tela mucho más económicas que en otros lados a Abuelito le compré bueno se las enseñé en casa cuando llegué pero ajá yo estaba loca por unas así y cogí nada más que una porque pensaba que no me iba a gustar pero la realidad es que sí me gusta es súper cómoda entonces saben que voy a virar a comprar más ¿qué? ¿te pone esa parda por dentro? no hay gente que se lo pone por dentro pero no yo nunca he visto a nadie que se ponga eso por dentro no así pero nada no voy a dejar que voy a esto a mí me gustaría más por dentro porque siento que ese revolú de tela por fuera sí puede ser pero no sé así pero nada me arreglarme esto me puse el gorro amigos porque ustedes saben bueno me lavé la cabeza antier pero me la voy a lavar hoy y pues como hoy vamos para la iglesia y eso pues nada nos fuimos bye Amores, no les enseñé Pero aparte de la mascarilla Esto que les mostré En la guagua Compré estas mascarillas Y compré estas también Que son de esta marca Y vienen dos de adultos Por 4.37 Tres de niños Por 4.37 también Estas se las compré para Yadielis y Joseph Estas las compré para mi Porque miren, se pueden utilizar Para El cabello De esta manera, si esto enfoca y me puede ayudar Voy ahora yadielis Se utilizan de estas tres formas Y por 4.37 Me parece que también No recuerdo, pero sé que estaban A buen precio y las cogí Le compré Me compré esto que creo que les dije en la tienda Que es muy bueno Antes lo utilizaba mucho, ahora estoy Utilizando productos Solamente naturales 100% Ok, la cámara no quiere cooperar No sé que le pasa Pero bueno Este es el producto que compré Cuando quiera cooperar Pues se los muestro Pero es este Y Déjenme ver si puedo Porque de verdad que No sé que rayo pasa Yadielis necesitaba esto Para sus lápices Esto fue que se antojó Y compré unas libretas También para la escuelita Para él Y para los demás nenes Que le hacían falta Así que le voy a medir esto A Yadielis Y Nada Esto nunca lo he utilizado Lo voy a ver Como Como es Y les cuento Cuando decida Ponérmelos Ah Y compré Abre este Y Amores Compré esta camisa Que costó Les voy a decir 7 dólares Me parece que costó 7, 7 dólares Sí Déjenme ver dónde los puedo Los voy a enganchar aquí Ok Mira Medium Es de esto Como Oversize Creo que es Porque obviamente Para ser medium Miren qué Largo O qué Ancha Es Pero con Leggings No sé Hasta para estar en la casa Siento que está bonita Se ve súper cómoda Y habían en otros colores Pero como que no me encantaban O no me llamaban la atención Y pues por eso cogí Esta Entonces Miren mis pelos Temboruzados Entonces amores Me voy a desaparecer Por un buen tiempito Porque Como les digo Voy a estar Bastante ocupada Voy a subir un video A Youtube O sea ya está arriba Pero Me tengo que lavar la cabeza Tengo que tener una tonta de ropa Tengo que recoger mi cuarto Que tiene Dos o tres regueritos Por donde no deben ir Voy a sacarle la ropa A los nenes Porque vamos para casa A mi mamá Después de ahí Nos vamos Directo directo Para casa de O sea para la iglesia Para la casa de Dios Entonces Pues vamos a estar Como que De tingo al tango Y necesito Prestarle atención A las cosas Que son importantes Youtube es importante Pero Necesito Avanzar Porque imagínate Estoy cambiando Los colores Y miren Esto es lo que les dije Que mi mamá me regaló No es el que va aquí Pero Es el que voy a poner Y No sé Donde lo voy a enchufar Organizar Lo que tengo Para entonces Traer mañana Más cajas de agua Y cosas así Como no voy a cocinar hoy No me molesta Que esté aquí Dando olor Por allá Está el difusor Por todos lados Hay olores Yo sé que esto No es lo más saludable Pero Yo no tengo que Estar dando Explicaciones Sencillamente Puse Los dos Y de hecho Tengo un glade En el cuarto De Yadielis Amores Estaba limpiando Esta mesa Y tiene como Unas manchitas No voy a terminar De limpiar Este cuarto Yo nunca se los he enseñado Si están pendientes De los videos Pues verán Poquito a poco Porque aquí Les voy a grabar Un video Por eso estoy recogiendo Y limpiando Esto lo estoy sacando Polvo Porque está cerca De una pared Donde estábamos Pregando Con cemento Y mañana Viene más compras Para Este Almacén Así que Por eso estoy sacando Polvo Y de esto Tengo muchas más Que tengo que acumular O sea O poner aquí Pero eso lo voy a hacer Y también a todo este rack Le eché Detergente Y limpié Todo eso Con polvo Todo, todo, todo O sea Todo eso Con detergente Esto Fue de los regalos De mi abuelita Y compré Dos camisas Y un traje Que quiero enseñarles Ajá Creo que tenía La cámara Mal enfocada Mal configurada Anyways Compré Dos camisas Estas son iguales Esta y la negra Se las voy a enseñar Miren 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 como es Es así Y esto Si veo que se me Se me sale mucho Gusto O sea Yo no quiero que me salga Absolutamente nada de gusto Pero Lo que me refiero Lo que me refiero Es que si se me ve Muy sexy Que no quiero Que se me vea sexy Porque la quiero Para la iglesia Pues Le pongo Impendible O impendible Como se dice Entonces Es así Miren Una camisita Sencilla Y Tiene como esta colita Que esta colita No me convence mucho Pero A veces uno ve la ropa Y no le gusta Hasta conoce la mide Y si dice Pues ok Si se ve bien Y estaba De 14.99 Miren El precio 7.99 O sea 7 dólares Entonces Está súper bien Como les digo Yo soy size Medium Normalmente Pero en algunas cosas Pues soy size Large Y pues Me la compré De este size Me la voy a medir Después Me compré Esta Que miren Aquí Y Esta negra Porque también estaba A 7 dólares Voy a prender el aire Ok Entonces Si Así Y esta otra negra Que es igualita Y como les dije La cogí Large Lo bueno es que Si no me sirve La puedo Cambiar Así que No pierdo El dinero Y También compré Esto Porque este traje Estaba a 5 dólares De 16.99 Miren A 5 dólares Y es un traje Y es un trajecito Suelto Ustedes saben Que yo no utilizo Nada sin manga Y obviamente Y obviamente Y obviamente Me lo voy a poner Anchito Todavía cuando me los mida Pues se los enseño Probablemente Y si no Pues les diré Mira si me quedo bien No me quedo bien Pero No va a ser Ahora Ya hice varias cosas Estoy limpiando La almacen de comida Estaba limpiando El Estaba limpiando También el microondas Que está ahí Con el hornito Yo no tengo El microondas Ni el hornito En la ¿Cómo se llama? En la cocina Lo tengo En el almacen Entonces nada Si Los voy a dejar Voy a guardar esto En la funda Nuevamente Mañana Más tarde Les digo Si me quedo bien Si no me quedo bien O cuando me meta a bañar No lo sé Porque me voy a bañar Ya Yadiel está ready Yadiel también Falta nada más Que huelito Y yo Pero yo me arreglo rápido Me voy a lavar la cabeza Primero Y Nada Yo no auspicio esto Esto fue huelito Si huelito ¿Qué? Yo estoy aquí Porque tú Ay tú Con el crimen En la mano Pero tú me haces culpable A mí de todas Tú es enfangada ¿Vamos a Kentucky? ¿Qué? Si el voto Saliste de la iglesia No Mira Este es el refresco Enseñar a ellos Este es el refresco grande A ver Este es el tuyo Este es el tuyo Porque tú no me hablo Toma Es maní Yo que soy el hombre Si él mira Como la comida Mira esos huelitos Mira 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 que votero Y lo que tienes aquí No, eso es el mío Este es para Esto es lunchbox Se los voy a enseñar No, sí Un pollito Y Porque es para picar Ellos comieron ¿Qué es eso? ¿Qué? Y el próximo Y el próximo Yo Y Yo Yo ¡Gracias!